Para nuestros televidentes de conexión, pues lamentablemente continuamos nosotros registrando esos accidentes al ingreso de nuestro municipio y nos acompaña el comandante de la policía acá en Cibaté. Comandante, ¿qué fue lo que sucedió en ese punto a la altura del jazmín? Bueno, primero que todo, buenos días. Al parecer no se está aclarecido, no tenemos más mayor información. La persona pierde el control del vehículo y se estrella, sale de la vía y se estrella contra un poste. Esa es la información que tenemos principalmente, pero hasta el momento no tenemos mayor información. Estamos esperando que llegue la unidad de tránsito para que comienzan a hacer las investigaciones pertinentes de este caso. ¿Cuál es el procedimiento que se realizó con el joven? El joven se llamó a la ambulancia, se llamó al personal de Secretaría de Salud para que nos colaboraran con una ambulancia de Soacha. Llegó a la ambulancia de Soacha y lo llevaron para el hospital de allá, el Llanguas. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le pueden entregar a todos nuestros conductores? Bueno, que está muy pendiente. Esta vía ha tenido varios accidentes lastimosamente. De pronto el exceso de velocidad o de pronto la falta de sueño, que no han descansado bien, puede ayudar para que se presenten esos accidentes. En ese momento se va a entrar la investigación pertinente y esperar a ver los resultados, a ver qué fue lo que sucedió. Bueno, continuamos nosotros precisamente con esos accidentes. Ayer también uno a la altura de Chusacá. ¿Qué pasa con el comandante de tránsito que tenemos en cuenta que en ese momento están vacaciones? ¿Quién entra al reemplazo de él mientras él no está acá? Mientras él no está acá, la unidad de Soacha nos colabora en los accidentes que se presentan aquí en el municipio. Tomamos nosotros contacto con él, nosotros le informamos la novedad y él se acerca aquí a resolver el inconveniente. Bueno, pues esa es la información que se tiene para nuestros televidentes a esta hora. Diferentes recomendaciones que como siempre se emiten desde nuestra Policía Nacional. ¡Gracias!